¿Quieres vivir o invertir en Europa? Encuentra tu visado ideal con abogados expertos en movilidad internacional. Agenda tu reunión en www.visangou.com Farmacia Socorro. Las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl Contabilízate, los contadores de las pymes de Chile. Conoce más en www.contabilízate.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500. Ingresa a www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral Atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en www.compreoro.com Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos. 25 años potenciando la presencia de Internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcalin, agua alcalina premium, PH 8.0, desde Limache para toda la región. Un lujo de agua. 45, by director. Atrévete y vide una experiencia única en nuestro hotel elegante. Atrevido y sustentable. Presenta Sin Filtros. Hola a todos, soy Gonzalo Feito y esta ha sido definitivamente una de las semanas más agitadas en todo Chile. Vencedores y vencidos. Batallas en Tweet. Lo mejor de la semana en Sin Filtros. No, esta frase es maravillosa. No, esto es una maravilla. Esto es, o no, esto es Pau Nosca. Atre y derrota de la prueba a propuesta de nueva constitución. No creo haber sido el artífice. No, pero de lo más caradura que he visto en la vida. En la laxitud permanente. René, René, ¿por qué se queja René? Hay varias cosas. No, no, yo creo que, por supuesto que Fernando Aque jugó un rol importante en la convención. Un hombre preparado absolutamente para desarrollar esa labor. Preparado para traer este... Para desarrollar esa labor. Pero de ahí a calificar lo del artífice. Yo creo que no. Perdón, yo creo que no. ¿Por qué? Porque si algo le faltó a la convención fue articulación política. Porque si se hubiera pensado el trabajo, por ejemplo, del Frente Amplio. Si el Frente Amplio hubiera trabajado políticamente una articulación, como se dice, ¿no es cierto? Para conducir la convención hacia determinados puntos, el resultado probablemente debería ser otro. ¿No es cierto? Entonces, justamente allí lo que dice Atria, yo lo entiendo así. O sea, una cosa es llevar un liderazgo que él lo tiene naturalmente, digamos, y por su conocimiento y todo, y por la trayectoria política. Pero de ahí articular un discurso muy distinto. Yo creo que es imposible hacer un análisis sin hablar del factor clave a mi juicio, que es el voto de castigo contra el presidente Boric y contra el gobierno de Boric. Ciertamente, o sea, con una situación económica tan mala como la que estamos pasando, es prácticamente imposible ganar un plebiscito. De cualquier tipo, en cualquier parte del mundo. Recordemos que aquí el propio Alenparte dijo que votaba contra la convención, entre otras cosas, porque quería castigar al gobierno. Bueno, así pensaron millones de personas. Mira, yo creo que lo de René finalmente no es René. Si al final es un tipo de soberbia, y no quiero, lo pongo en René, no lo pongo en los demás. Porque Ignacio, La Paz y Pepe han dado en puntos muy claves. Pero ese tipo de argumento frenteamplista. ¿Cuál? De creer que la soberbia se puede imponer sin... A ver, ahí en Chile... A ver, pero René, por Dios, hombre. Perdón, Gonzalo, me estás tratando de soberbia. No, pero que lo justifique, hombre. No, yo no voy a... no voy a hablar más, Gonzalo. Pero como en parte no... No, por favor, muchachos, no... No, no tengo ganas de ser interrumpido. Acaban de ganar y no quieren hablar. No, lo que pasa es que lo que pasa es que lo que pasa es que ahí en la gente, en Chile, se pronunció. Y se pronunció frente a argumentos como este. Y se pronunció frente a argumentos como los de Atria. Y René habla igual a Atria. Siguen creyendo que son los dueños del país. Siguen creyendo que esto se hace solo. Siguen creyendo que interrumpiendo, destruyendo al otro, pasando por encima del otro, pueden hacer lo que quieren. No, Atria no va a ser el artífice. Atria, Baza, Daza, La Pati Politz. No, Daza no, puede ser la subsecretaria. Daza, 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 La Pati Politz, Benito Baranda, con su venismo. Stingo. Stingo, creyendo que la cosa... Baradit. Baradit, creyendo que la vida empezaba con ello y terminaba con ello. Y ahora René sigue exactamente igual. René, el 62% de los chinos les dijeron que querían sentido común. Sentido común. La gente quiere una constitución que le dé certezas al país, que le dé grandeza al país, que reivindique los 30 años, que reivindique lo mejor de nuestra patria, lo mejor de nuestros símbolos patrios. Pero ustedes siguen igual, siguen igual, con la misma soberbia de Barraza, de Atria, la arrogancia, el creer que esto se construye solo, que se construye solo. René, por favor. Ya, muchachos, vamos. O sea, es un invento. René, por favor, que tienen que hablar todos. No, no, que sí, sí, pero bueno, aquí me están tratando de soberbio y que no acepto los resultados. Partí el programa. No, es que no podés ir a aceptarlo. Ya, muchachos. Partí el programa aceptando y felicitando al sector del rechazo y saludando a todas las chilenas y chilenos que ayer participaron de una elección ejemplar a nivel mundial, a nivel mundial, y que dio este resultado apabullante, fue la palabra que utilicé, si quieren devolver el tape, apabullante del rechazo. Y lo saludo, la honro, me parece que es un orgullo democrático. No tiene nada que ver la interpretación falaz, torcida que hace el abogado en parte de mis palabras. Y es importante dejar claro eso, ¿no es cierto? Y pocas veces yo cuento, aquí hablo de sentimientos más íntimos, digamos, ¿no es cierto? Porque esto es un debate de otro tipo. Pero sin duda yo soy completamente solidario con todas las personas que votaron ayer por sentirse en una mala situación económica, porque tienen que esperar 12 horas en el hospital, en una sala fría, de espera fría, sin carefacción, como en El Salvador, aquí, aquí a pocas cuadras, y para que no los atiendan, para que el médico no los atienda. Con todas esas personas que son adultos mayores, que llegan a las 7 de la mañana a hacerse una transfusión, y los atienden a las 12, a las 5 de la mañana, casi 20 horas esperando. Soy súper solidario. Y entiendo su descontento, y entiendo la sensación que pasa cuando ya no llega más el IFE, cuando no hay más retiro. Por eso, de eso estoy hablando. Porque la gente ha sufrido, la gente ha sufrido, perdón, porque la gente ha sufrido en las casas, este tiempo, ahí con su familia. ¿No es cierto? Y por supuesto, y eso genera descontento. Ha tenido que enfrentar la delincuencia, ha vivido con nervios todo este tiempo, ha estado ahí, inseguro, inseguro. La idea es hacer un debate constructivo, no escuchar lo que cada uno quiere, y además calificarlo de manera insolente, como lo hace el abogado en el parte. Sí, muy cortito. A ver, yo creo que todos los que estamos en este panel somos políticos, y por tanto representamos voces de gente que no está frente a una cámara. Todos estamos representando las intenciones, las voluntades, los deseos de mucha gente, y esa es una mochila que hay que aprender a cargar, y una mochila bien fuerte, porque estaba hablando por muchas personas que son aquellos que no tienen voz frente a la tele. Yo creo que ahí tú, René, sí representaba un mundo político, porque tú fuiste candidato a un sector político, participaste en elecciones por un sector político, defiendes las ideas que impulsó ese sector político, tú hiciste parte de tus ideas con las mismas ideas de la Convención Constitucional. Amigo, usted representa a un sector político, y representa a gente que se deja llevar por esas ideas políticas. No, pero así es el suave, es re fácil. Y ahí yo les voy a decir de verdad, uno que trabajó en la Convención Constitucional, la soberbia, tanto política como intelectual, de aquellos que eran los llamados a ser los grandes articuladores al interior de la Convención, la sufrimos día a día. Si yo no me voy a olvidar nunca, convencional Marco Barrasa sentado ahí donde está la paz, imputándole a Carol Vaughn de que era mentirosa, y yo leyéndole los artículos, y el compadre seguía diciendo que estaban mintiendo. Yo no me voy a olvidar de las frases de Jaime Baza de que no supimos leer que los poderes fácticos iban a estar en contra de este proceso constituyente. Cuando los poderes fácticos, compadre, querido abogado Baza, los poderes fácticos son la gente que se levantó a votar y fue a la urna y manifestó su voto. El poder del pueblo, de la gente trabajadora. Dos tercios, amigos, bájense un poquito del poni. De verdad, bájense del poni. El señor Atra, diciendo que él no se siente el artífice al interior de la Convención, muchachos. El eje político al interior de la Convención fue entre el Frente Amplio y el Partido Comunista en el intento de diálogo con los sectores de centro-izquierda, que en teoría era la lista de independientes no neutrales, que terminó cargándose hacia la izquierda, y por otro lado el Partido Comunista articulando con los movimientos sociales constituyentes, con la lista del pueblo. Y ahí la disputa que se dio entre ellos fue una disputa de carácter política que no solamente se dio en los espacios de debate del interior del Pleno, se dio en las elecciones de las mismas autoridades. Recordemos la primera elección del presidente de la Convención, cuando fue Elisa Aloncón contra Isabel Godoy. Ese fue un gallito entre el Frente Amplio y el Partido Comunista. Te lo ganó primero el Frente Amplio y el Partido Comunista te dio vuelta la mano con María Elisa Quintero. Y desconocer eso, nosotros que somos animales políticos, es de verdad no querer ver la realidad. Siguen las puertas abiertas, que vengan los exconstituyentes. Atria, Stingo. ¿Estás seguro, amigo? Yo no sé dónde están estos iluminados, porque la gente no lo supo entender. No sé. Que venga, Baza, que baje Atria. Dicen que me extingo. Extingo, me extingo. Me extingo. Ya. Estos sí que me encantan. ¿Quieres vivir o invertir en Europa y no tienes pasaporte europeo? Bueno, en Visa and Go te ayudan con todo. Encuentra tu visado ideal si quieres teletrabajar, comprar una propiedad o vivir un año en Europa junto a tu familia. Visa and Go. Abogados expertos en movilidad internacional. Agenda tu reunión en www.visaandgo.com. Ya lo sabes, quieres ser un nómade digital, disfrutar la vida. Visa and Go. Por ello, es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir, en conjunto con el Congreso y la sociedad civil, un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana. Ahí están las declaraciones del presidente Boric. Nuevo proceso. Ignacio, Pepe, estoy en la duda, Eugenio, porque quiero saber cómo viene la cocina adentro, Pepe. A ver, cuénteme un poquito. Yo creo que todas las fuerzas políticas. Yo sé que les carga que les digan la cocina y esas cosas, pero... No, no, yo reivindico la cocina. Hace tiempo escribí una... Escribí una columna en favor de la cocina y que decía... La cocina es el mejor lugar del hogar. Una apología. Ya, a ver. No, yo... De acuerdo a la cocina también. Sí, lo que faltó aquí fue cocina. Oiga, Pepe, ¿qué es lo que debiese pasar ahora? Que todas las fuerzas políticas que quieren una nueva constitución conversen y dialoguen. Ya, ok. Y que se exprese la voluntad de todos. Ya, nos ponemos a conversar. ¿Con qué converso? De esa conversación. Ese me gusta de fondo. ¿Con qué converso? Porque yo hoy en día tengo un gobierno que está en el piso. Tengo un gobierno que está de ese lado. Y esto es muy importante porque el Ejecutivo tiene mucho que decir en este proceso. Tiene mucho que... Tiene que conducir este proceso de verdad. Porque por parte de ellos pasan todas las conversaciones al interior del Congreso. Y hay una figura en particular que es la de Giorgio Jackson. Upa. Que es el hombre que debería articular esos grandes acuerdos en el Congreso. Y muchachos, no le abren la puerta en ningún lado. Almuerza solito en el Congreso. Está almuerzando solito. Pero el presidente en ese mismo discurso... ¿Ya era? Ya era. Claro, ya era. Mira lo que está diciendo. Mira lo que está diciendo Paz. Está pasado. Es que parece, de verdad que parece que hay gente que todavía se levanta pensando en Jackson. Jackson, Jackson. Oye, pero por favor. Por favor, claro ya. Si Jackson no se levanta pensando en nadie. Los que están en este panel. No, Jackson no se levanta, me dice. No, Jackson se levanta y se acuesta el tiro. Manda el primer club después de las 12. No, pero Jackson ya... No sé si no piensa. No, el Paz. Yo igual que diría que si se levanta preocupado de varias cosas... Yo creo que se levanta más preocupado de que Paz. Sí, cosas más importantes. Y llama para tomarse cafecito. Sí. Yo creo que se preocupa de cosas de las que no debería preocuparse justamente ese es uno de sus grandes problemas. El presidente mismo hizo un llamado de que iba a tener un cambio de gabinete porque corresponde también. Uno las derrotas las tiene que asumir. Más allá de que algunos son más responsables que otros partidos, ¿no? A pesar de que algunos nos quieran cargar ciertas consideraciones. Pero yo creo que lo importante es que el diálogo y las conversaciones de las fuerzas políticas se manifiesten en el Congreso. Haya participación también del resto de actores sociales para rápidamente tener una nueva convención, una nueva elección de convencionales y que en un plazo de seis meses tengamos un nuevo texto constitucional que podamos ratificarlo en la ciudadanía. O sea, usted dice en seis meses más ir a votar de nuevo. No, no, lo que yo estoy diciendo es llamar a una convención, elegir la convención en diciembre, en enero que empieza a funcionar y en seis meses empieza a funcionar. Colombia, 1891. Pancho, 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 Ignacio. El muchacho, muchacho, el reglamento del reglamento del de la Cámara de Diputados. Muteo un poquito, muteo un poquito, muteo un poquito para... A ver, a ver, póngame, ¿qué me va a poner? ¿Qué gráfica me va a poner? A ver. Más acotada en el tiempo y con menos integrantes. ¿Cómo podría ser la nueva convención? Yo tengo una opinión, una opinión distinta, ¿sabe qué? Mire, yo creo que, primero a mí me preguntaron ayer qué tenía que hacer el presidente. Yo no soy quien para asesorar al presidente ni para aconsejarlo, pero creo que el presidente se tiene que tomar unos días de reflexión. Para mirar los números con calma, para observar con calma lo que ha ocurrido, me parece que él tiene que observar muy bien lo que dijo la gente. Y a mí, yo no soy tan partidario de esto de andar corriendo. Yo soy partidario, por cierto, de la Constitución. Que no se malinterprete en ningún caso. Yo quiero una nueva Constitución, de todas maneras, quiero que esa nueva Constitución incluya lo mejor de nuestra tradición constitucional, que incluya lo mejor que tenía el proyecto también, porque tenía cosas muy buenas. Y quiero que eso pase. Pero quiero que se haga también con una cierta parsimón y calma. Yo creo que aquí también, yo sé que hay problemas que hay que resolver a la gente inmediatamente, que no tienen que ver con la Constitución necesariamente, que tienen que ver con acción de gobierno, señores. Y ese es el problema de este gobierno. Que en los últimos cinco meses este gobierno y el presidente se han dedicado a ser jefes de campaña y no hacer lo que tienen que hacer, que es trabajar en temas que esta Constitución que está rigiendo hoy día, como la que regiría en el futuro, que todos queremos que rija, puede resolver perfectamente la reforma previsional, los problemas de la seguridad pública. Eso puede ocurrir. ¿Cuál es el tiempo prudente? No, no, no. Mira, la prudencia, no, no. Yo no hablo más allá de seis meses, un año. No hablo más de eso. Creo que un tiempo prudente, pero para rescatar lo mejor de la tradición. Creo que aquí no hay que inventar la rueda desde cero. Eso de acuerdo a mí, pero el presidente no tiene tiempo. No, 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 no. El presidente, el presidente, estoy diciendo que el presidente... Tiene tiempo, no hay... No tiene espacio para la reflexión. No, 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 no. Yo creo que el presidente debe estar medio votado. Yo tengo un punto contigo. Pero lo que sí creo es que aquí, en la coalición del presidente, hay algunos que son ciertamente mucho más culpables que otros. Pepe, Torrio y La Paz, Ignacio, aquí no son parte del juez. No, ese muerto yo no se lo voy a cargar a ustedes. Yo esto se lo voy a cargar a los señores del Partido Comunista y del Frente Amplio, los amigos del socialismo democrático. Pense que a uno lo traten mal, que digan que uno es un traidor, un mercenario, que uno lo traten mal, que me da lo mismo. Me da lo mismo, digan lo que quieran. Ayer, ese 62% está representado por el pueblo de Chile. El pueblo de Chile hace mucho rato dejó de pensar en izquierda y derecha, pero dejó de pensar en esos términos y ayer la gente habló con absoluta realidad. Ahora, como el gobierno está formado por partidos políticos y tiene que reafirmarse, yo esperaría que el presidente diera un espacio mayor hacia el socialismo democrático, diera un espacio mayor hacia ese lado que lo hiciera. Ahora, yo sencillamente creo que si eso significa darle el paso al socialismo democrático, y por favor, para que nadie se confunda tampoco, yo no voy a ir al gobierno, ni me interesa ir al gobierno, ni estoy mandando currículum al gobierno, ni he mandado nunca un currículum a este gobierno, para todos los tontitos que andan con ese cuento. Yo tengo mi oficina de abogado y vuelvo para allá. Así que se quedan tranquilos. Estoy diciendo una cosa. ¿Y constituyente tampoco sería? Pero eso es para más adelante. ¡Epa! Eso es para más adelante. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. No se me arranque. Yo les voy a decir algo. De este panel me han llamado ya a cuatro. Cuatro se quieren llevar de constituyente. No, no, yo no. Mervilá, usted también, Orrego. Mira, 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 mira. No, mesura, mesura. Mesura, sobre todo calma. Uh, ahí está sonando. Me voy a Jamaica. Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica. Granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café, respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible. Marley Coffee, un café para todos. Ahí está, me encanta esa máquina, el mug. Me gusta todo de Marley Coffee. Y ahí hay distintos tipos de café, tostado ligero, tostado más fuerte. Yo tomo mi capsulita todas las noches. Es muy fácil de usarla. Apreto un café grande me voy a tomar. Y miren cómo empieza a caer ese café, respetando cada etapa de su producción, como les venía diciendo, con un cultivo ético y sostenible. Marley Coffee, un café para todos. Estamos viendo el partido de Marco Enrique, ¿no? Está... Está empezando. Ah, está empezando. Sí, sí, ha aparecido en todas partes. Ya, escúcheme, esta historia parte así para los que se están recién enchufando. A las 12 del día era el cambio de gabinete, se anuncia con bombos y platillos, algunos nombres, y llega la primera carta. Póngame la gráfica, Euge. Presidente de la República, Gabriel Boric, nombra nuevo subsecretario del Interior. Y aquí sale Manuel Monsalves y entra Nicolás Cataldo. ¿Cierto? Empieza la arqueología, ¿cierto? La arqueología tuitera. Y empiezan a escarbar los tuits, obviamente. Ojo, dato no menor. Nicolás Cataldo estaba en la subsecretaría de Educación y tenía de asesora a Andrea Palma Salamanca, que era un dato no menor. Ya, ok. Revisemos los tuits de Cataldo, porque esto empieza a estallar. Estos 12 del día, no, un cuarto para las 12. Ahí está. Yo no sé si alguien revisa la historia, la huella digital, pero me da la impresión que si alguien lo van a nombrar, dígale, por favor, borra el tiro los tuits. Antes así, ya. Ya, dice Nicolás Cataldo, se ve poco, por carabineros torturadores, como los peores tiempos. Acá arriba, carabineros torturadores, como los peores tiempos, el que va a estar a cargo de carabineros. La crisis de Hualmapu, ¿a dónde? A abajo. La crisis de Hualmapu se aborda con diálogo y no con más violencia. Y era el encargado de carabineros, y de la PDI. Bueno, a las 12 del día, corte, se atrasa la transmisión, estaban todos sentados en el patio, ¿cierto? Patio de la moneda, una hora, estaban todos mirando el Twitter, nadie sabía lo que pasaba. Salta otro nombre, Urquizar. Alejandro Urquizar. Corte, bajen a Urquizar. No tenemos subsecretario, decían. ¿Quién va a agarrar esto? ¿Qué nombre al gabinete? Ni House of Car. O sea, de verdad. El que tomó juramento. Y después dicen, chuta, ¿qué hacemos ahora? Porque Monsalves se iba a las Express, si esto estaba todo menos redondito, Jackson se iba a desarrollar el desarrollo social, Isquia iba a salir llorando. un premio con Soledad para Giorgio. Qué lindo. Un buen cambiazo. Ya lo habían presentado, de hecho dicen que Cataldo puso en su Twitter. Ah, le cambió. Nuevo ex subsecretario de Inter. No, sería una cosa, una maravilla. Ahí quedaste Mauricio Roja. Mirá aquí este volante, Felipe Guar. Tiene, y además el subsecretario tenía que conducir el evento. Sí. Y de repente empieza a correr la gente por atrás y dicen, uh, apareció Analia Uriarte. La pobre dicen que estaba almorzando, estaba revisando, ella estaba en otra. No sé, no sé. Analia estaba en otra y dicen, Analia, ven para acá. ¿Qué pasa? No sé, sí, sí. No, no, ven para acá. Listo. Analia, Analia Uriarte, tiene que hacerse cargo de las Express, tiene que volver Monsalve, y esta de verdad es una comedia de equivocaciones, ¿o no? Juan Pablo, ¿qué le parece lo que pasó hoy día? Era algo, tenía que ser tan simple. Cambio de gabinetes, listo, entran, salen, listo. Sí, a ver, yo creo que, y esta es una crítica que he sostenido a mi gobierno, ¿no? En este programa y en todos los espacios, la política se hace con la gente, no se hace en las redes sociales. Creo que ahí nosotros, como generación, y mi gobierno también, como coalición política, tenemos que aprender, tenemos que aprender. La política no se hace en las redes sociales, amigos y amigas, se hace con la gente. Lo del domingo también nos indicó un poco que estábamos 90% en redes, 10% en la calle, y eso tiene que llevarnos a una profunda reflexión, a no seguir repitiendo esto. Ahora, cuento aparte es, que hoy día, la derecha, se haya subido el precio, y nos quiera empezar a cambiar, el rechazar para reformar, nos quiera cambiar, el rechazar para reformar, por el rechazar para gobernar. O sea, el gobierno hoy día, es el gobierno del frente a, del socialismo democrático, el día en que la gente, los vuelva a elegir a ellos, eventualmente, algún día, quien sabe, ellos van a poder definir los cambios de gabinete, pero me parece que hoy día, condicionar, por ejemplo, como lo hizo el senador Chaguán, un cambio de gabinete, a sentarse a conversar para el futuro de Chile, me parece que es de una mezquindad, y de mezclar las cosas, que no es aceptable hoy día. Me parece que Cataldo, más allá de lo que dijo hace 10 años, tiene todas las creencias, credenciales para poder haber estado ahí, evidentemente, la decisión final, es del presidente Gabriel Boric, pero me parece que, abrir la puerta, a que empecemos, a negociar los cambios de gabinete, con un sector, que no fue puesto ahí, por la ciudadanía, es un error rotundo, yo ahí hago el tirón de oreja, a mi sector, creo que tenemos que tener más ojo, las redes sociales, son un mundo, el Chile real, es otro, vamos más al Chile real, y menos al Twitter. Amigo, recojo el guante, no queremos gobernar, amigos, este gobierno es de ustedes, déganse cargo, ese muerto no me lo carguen a mí, por favor, no tienen las responsabilidades políticas por el frente. Hay presidentes de la república, que en épocas de paz, gobiernan de lujo, son genios en administración, Conrad Adenauer, sin duda, hay presidentes que en épocas de crisis, logran manejarla, y son un lujo, conduciendo, y reconduciendo a su pueblo, Winston Churchill, Gabriel Boric, no es ni lo uno ni lo otro, no gobierna, gobierna mal, el papelón que se pegaron hoy día, lamentablemente, da para marcarlo, y lo que más llama la atención, es la visión que ha tenido Gabriel Boric, del año 2012, señalar, impresentable, viendo este cambio de gabinete, criticándose a sí mismo, 10 años antes, es un genio, y lo que hicieron hoy día, fue de verdad, un papelón, un avanzado, claro, y lo dijo también en su discurso, viendo el cambio de gabinete, impresionante el nivel de improvisación, de este gobierno, Gabriel Boric, diciembre de 2011, presidente, es momento de hacer las cosas bien, nosotros no nos vamos a arrestar de las reuniones, el compromiso ya está amigos míos, y el compromiso, y el compromiso lo hemos señalado públicamente, en todos lados, el problema es que si ustedes, no son capaces de hornear la casa, con quien conversamos, amigo, si vamos a llegar a conversar, con un subsecretario, que me lo cambié dos segundos después, para ponerme de vuelta, con un subsecretario, para volver a levantarme, a ponerme de subsecretario, muchachos, no le digo a su gobierno, háganse ganas, y cuando tenga la casa ordenadita, amigo, ordenadita, felices vamos, pero usted no va a llegar, pasamos de la casa, no es un problema, Andrea, usted quería decir algo, no, que interesante, este cambio de gabinete, más allá del cambio mismo, vanguardista, y que lo dijo muy bien, o sea, lo visualizó un poco Orrego, Francisco Orrego, Pancho, 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 dígame como quiera, yo de verdad como quiera, no tengo problema, pero cuál es la hoja de ruta, a mí lo que me interesa, es que si existe un gobierno transformador, en el que yo me quiero sentir parte, donde yo quiero ser, no sé, pues quiero sentirme que esta cuestión avanza, que crece, que estamos en un camino, pero yo no veo todavía esa hoja de ruta, que si bien se detuvo en marzo, apenas iniciaron y dijeron, no, lo que tenemos que esperar el proceso constituyente, porque nuestra cuestión está media mezclada, entonces mezclaron peras con manzana, entonces más bien, este resultado del domingo, también refleja un juicio al gobierno, eso yo creo que ya todos tienen más o menos clara esa mirada, pero qué es lo que viene ahora, cuál es el punto, cuál es la hoja de ruta, eso es lo que me interesa, porque podemos hablar de todas, también me interesa, podemos empezar a apelar, cómo equivocar, hay errores en el camino, gobernar, es muy difícil, pero cuando tú has pontificado, probablemente lo primero que debió haber pasado, como tú muy bien decías, borrar los tweets, si va a asumir un cargo, probablemente alguien le puede haber sacado un pantallazo antes, pero por lo menos el intento de borrarlo, sobre todo si te vas a hacer cargo de carabineros de Chile, y si de otra forma crees que escuchaste lo que pasó el domingo, porque lo que pasó el domingo es que la gente quiere más seguridad, quiere más paz, quiere más orden, quiere más atribuciones para carabineros, etcétera, entonces yo creo que ahí hay un error finalmente en tu pasado, tu pasado te condena y eso es lo que le pasó a este gobierno, ahora yo creo que aquí hay varios análisis que hacer Gonzalo, primero que hay un cambio sustantivo, mira Hacienda, Partido Socialista, mira Las Express, ¿no es cierto? También los 30 años llegaron de una forma muy fuerte al gobierno, y esto es innegable, algunos dirán que es bueno, otros dirán que es malo, pero llegaron los 30 años que se renegó de forma muy fuerte, lo mismo pasó obviamente con Interior, con Carolina Toá, que podremos analizar, qué le decía el presidente Boric hace unos años atrás, qué opinaba, etcétera, entonces llegaron los 30 años, el laguismo, el bacheletismo, con mucha fuerza, con Analia, con Carolina Toá, y ya estaba con Mario Marcel, segundo lugar, apruebo dignidad, y cuando querían finalmente hacerle un guiño al Partido Comunista, generaron un revuelo que unió a todo el mundo para decirle, aquí esto no puede ser nombrado, y finalmente empaña un cambio que nosotros queríamos que se diera para poder generar un diálogo, ¿por qué no se hacen las cosas bien? Para que tengamos calma y tranquilidad, para poder efectivamente avanzar en el proceso constituyente de todo el mundo. Dauno, mira, que a mí me parece, yo creo que hay que tomarse de ese último punto, o sea, me parece un poco, a mi entender, a mi parecer, es un poco superfluo, decir si fue desordenado, si hubo avance o retroceso en las nominaciones, creo que es parte incluso de la garandulilla política. Yo creo que hay... Pero cómo, ahora espérense, pero da uno, tienes que hacer cambios de abinete, y te equivocáis tres veces, la única cosa que tienes que hacer bien, después del plebiscito donde te dieron la paliza, por lo menos no equivocás en eso. Lo que quiero decir es que aquí hay dos aspectos más profundos, que marcan una profundización de un giro. Lo primero es que el gobierno parece que, y lamento decirte, parece que ya lo está pauteando a la derecha. ¿Cómo? Una Alessandri subió la voz diciendo que era inaceptable que estuviese Cataldo, le tiritaron las piernas al gobierno y lo sacaron rápidamente a la subsecretaría. Claro, parece que la derecha sube la voz y el gobierno sale a responder rápidamente, y eso además hay que verlo como parte del balance de lo que ha pasado en los últimos meses y el resultado electoral del domingo. Y después, por otro lado, evidentemente hay un giro más pronunciado aún hacia el centro político, a meter directamente a los 30 años al gabinete. Ahora son mayoría al interior del comité político, la ex concertación, con Carolina Toada a la cabeza, además Carolina Toada que viene del riñón del laguismo, del girardismo, y que estuvo especializada en reprimir liceos y movilizaciones estudiantiles y desalojar tomas estudiantiles cuando era alcaldesa de Santiago Centro. Entonces ahí hay dos giros que me parecen fundamentales poner sobre la mesa y es muy claro, o sea, Chaguán decía que si ponían a Cataldo lo que decías tú, si ponían a Cataldo no iban a sentarse a negociar. No lo ponen y no se sientan a negociar tampoco, o sea, tienen que ver que la derecha va a ser insaciable y el gobierno le va entregando todo. Juanma. Bueno, a Dauno también lo hubiesen bajado de subsecretario del interior, pero dicho eso, dicho eso, yo tomo las palabras de Dauno respecto de la profundidad, yo creo que aquí hay que, más allá de los síntomas que estamos viendo, hay que ver que el gobierno, igual que la convención, queda demasiado corto. De hecho, he escuchado un análisis interesante hoy día en la mañana que decían que en lugar de hacer un cambio cosmético en el gabinete, aquí se estaba esperando si hubiese sido algo, de nuevo, la capa de Ricardo Lago, la capa de un estadista que esté mirando de aquí al final del gobierno, ¿por qué no incluyeron a parte de la democracia cristiana que estaba por el rechazo? ¿Por qué? Porque fíjate que lo que están tratando de lograr acá es un equilibrio de su coalición, pero hoy día su coalición, si tomamos el hito más importante de la historia democrática de Chile, casi 8 millones de votos te dijeron que no a los sobres girados de tu propuesta, donde tú te pusiste como jefe de campaña de la prueba, le hablo al presidente Gabriel Boric, ¿cómo no decir, oye, chiquillos, ¿sabéis qué? Hemos hecho un poquito el loco con el gobierno, además hoy día nos pegamos una improvisada impresentable, hoy día nosotros tenemos que correr un poco los límites de lo posible y decir, hoy día nosotros necesitamos incluir a toda la ciudadanía, hay un 62% que con este cambio de gabinete absolutamente cosmético, el dulce sigue podrido, el envoltorio es el nuevo, pero la gente necesita más seguridad, y me querían meter un subsecretario que le está diciendo torturador, un carabinero, la gente en las poblaciones está pidiendo más seguridad, y aquí tomo un punto que dice Juan Pablo, donde él dice, yo creo que hicimos campaña por redes sociales, yo creo que Juan Pablo, desde mi punto de vista y con toda la humildad, yo creo que está errado ese análisis, porque yo creo que ustedes tomaron muy bien la calle, el problema es que yo creo que la gente está cansada del discurso, como bien lo decía hoy día el rector Peña, el tema de este monoanálisis, de que ven a la sociedad como los abusadores y los abusados, ya está cansando, la ciudadanía, la clase media es mucho más compleja, aquí tiene el partido de la gente, que yo sé que ustedes no logran comprender, y nosotros lo hemos de alguna manera interpretado, eso es Gonzalo. Voy al tiro con ustedes, muchachos Magdalena, espera un poquito, declaraciones incendiarias por parte de la diputada Carmen Gertz, cuando se entera que bajan a Cataldo, tenemos el audio, tenemos gráfica, perfecto, ahí está, Carmen Gertz, apunta a error del gobierno por bajar a Cataldo como subsecretario de Interior, la diputada acusó una fobia, fobia contra el Partido Comunista por parte de los partidos de oposición, quienes cuestionaron el nombramiento de la actual subsecretaria de Educación. Mervilá, ¿hay fobia al Partido Comunista o no? A ver, sí, hay fobia al Partido Comunista, pero con toda razón, si la fobia es algo que te da terror, algo que no quieres, es más, cuando llegaron las elecciones nos acaban más del 5%, sin embargo, la música la decidieron poner ellos, y decidieron atribuirse que esto era lo que la gente quería, pero la ciudadanía se manifestó, y no los quiere, por lo tanto, yo estoy de acuerdo que el presidente tuvo una oportunidad de darse cuenta de que la ciudadanía no quería lo que ellos estaban proponiendo, no quería desde ya una refundación, tampoco quería a los comunistas poniendo la música, si tengamos claro, el que ha gobernado es Teller, y efectivamente esta movida de poner a otro comunista, porque yo voy más allá de los tweets, poner a un comunista era imprudente y absolutamente estúpido, después de la elección, es no entender nada, es no tener un poco de humildad, la soberbia es tan grande, se creen mesiánicos, que tienen que refundar la ciudadanía, habló, la ciudadanía a ellos les gusta, solo cuando opinan como ellos, pero cuando la ciudadanía les dice, están equivocados, ellos dicen, es que la ciudadanía no entendió, porque lo que yo les prometo, es el paraíso terrenal, da uno, no quieren más calle, no quieren más civilizaciones, quieren paz, quieren que se pongan de acuerdo, y si, quieren a los políticos conversando, quieren política, y tú también haces política, pero tú haces una política destructiva, porque no propones nada, entonces, de una vez por todas, todos aquellos que son revolucionarios, y que se las dan de políticos, y de la voz de la gente, no son la voz de la gente, la voz de la gente quiere paz, la voz de la gente quiere un país unido, la voz de la gente quiere a la derecha, al centro, a la izquierda, trabajando juntos, la voz de la gente quiere a Chile, terminemos con las divisiones, esto es absurdo. Hablando de soberbia, hablando de soberbia, no nos olvidemos, no nos olvidemos, que Chile Vamos, y todas sus figuras, las tenían pero fondeaditas, antes de la elección del domingo, no olvidemos eso, no olviden, que vienen de una crisis enorme, que estuvieron en las encuestas por el suelo, durante largo tiempo, perdiendo elección tras elección, elección tras elección, y creo que eso, va de la mano directamente, con el balance del resultado del domingo, que ahí me gustaría desarrollar, mi propio balance también, porque, lo que tú señalabas, de que, el cambio de gabinete, no escuchó el 62% de la gente, perdón, pero no sé si el 62% de la gente, estaría muy interesada, en que la democracia cristiana, entrase al gobierno, porque, lo que sí, en varios temas, en varios temas, precisamente, porque lo que hay que preguntarse, lo que hay que preguntarse, es que, o sea, lo que yo veo evidentemente, es que caló, cierto discurso de la derecha, en sectores populares, eso es evidente, ahora, muchos también dicen, muchos analistas dicen, que fue una votación, contra la situación económica, y también contra el propio gobierno, de Gabriel Boric, que, en el fondo, tuvo una línea de continuidad, de cómo enfrentar, esta crisis económica, porque se terminó respetando, la responsabilidad fiscal, y fue una especie de línea de continuidad, con cómo venía abordándolo Piñera, pero, yo creo que hay que irse a más profundas, a respuestas más profundas, no se puede explicar, el resultado del domingo, si solamente nos atenemos, a los últimos seis meses, o a los últimos tres meses de campaña, inexplicable, hay que ir atrás, hay que ir a los últimos tres años, hay que ir, a que hubo un acuerdo por la paz, que abrió este proceso constituyente, y este es el resultado, natural, de ese acuerdo por la paz, al cual nosotros, desde el primer momento, nos opusimos, ¿por qué ese acuerdo por la paz? Primero, salvó a Sebastián Piñera, que estaba involucrado, en violación a los derechos humanos, como bien sabemos, aquí hay una representante directa, de ese gobierno, y segundo, entregó un proceso constituyente, que terminó entregando, una convención constitucional, sometida a los poderes constituidos, sometida a los poderes constituidos, y un gobierno, que tuvo continuidad en ese sentido, porque, llegaba el gobierno de Boric, con amplia expectativa, al gobierno, pero primero, metieron a la concertación, y ahora profundizan esa línea, el propio gobierno, y segundo, terminan gobernando, con la agenda de la derecha, entonces, ¿qué le puedo decir a Dauno primero? Nos sentimos muy orgullosos, de haber abierto el acuerdo por la paz, la justicia social, en la nueva constitución, muy orgullosos, y se lo agradecemos también, con justicia, al presidente Boric, de haber tenido la valentía, de enfrentar a gente como tú, que no cree en el diálogo, que no cree en los acuerdos, que cree en la calle, con efectivamente, agresividad, violencia, se puede sacar un país adelante, nosotros no creemos en tu camino, y la gran mayoría de los chilenos, el domingo, dijo que no cree en tu camino tampoco, y esto es súper relevante, porque, finalmente los que creemos en la paz, en lo que creemos en los acuerdos, que hay al frente de personas, que creen igual, y que discrepan de ti, creemos que este camino, efectivamente no se ha cerrado, creemos que cuando Carmen Gers, dice, que hay una fobia al Partido Comunista, y nosotros le contestamos, que la fobia, es el problema que tiene, este representante, del Partido Comunista, con carabineros de Chile, que cuidan a los chilenos, 60 mil hombres y mujeres, que cuidan todos los días, a los chilenos, en todas las instituciones, pueden haber personas buenas, y personas malas, en los estudiantes, porque cuando tú te arrogas, a los estudiantes, yo te quiero decir, que hay muchos estudiantes, que no comparten, no comparten, la movilización representa, un pedacito de estudiantes, muchos no quieren movilización, muchos no quieren seguir saliendo a la calle, muchos no quieren, que les destruyan sus colegios, no quieren, que los relacionen con la violencia, entonces, cuidado ahí, porque somos muchos, los que nos sentamos, a firmar un acuerdo, porque creemos en la paz, creemos en el diálogo, y creemos en Chile, y tienes que entender, que esa es la diferencia, tu camino es el camino, el que el domingo, la gran mayoría le dijo que no. Creo que el acuerdo del 15 de noviembre, se legitima, con la participación, y con el triunfo, también, largo, ¿no es cierto?, del 80-20, del plebiscito del año 2020, creo que, cualquier tesis, respecto a cuestionar, el acuerdo del 15 de noviembre, queda totalmente desechada, después de ese plebiscito, creo que lo que viene, posteriormente, también lo analizamos ayer, respecto a la crítica, que hubo a los sectores, que yo creo, están más cercanos a Dauno, que se farrearon, el proceso constituyente, y obviamente, también, a la pésima conducción política, del gobierno, del presidente Gabriel Boric, que hoy día, ¿no es cierto?, al mediodía, siguen demostrando, que este, es un gobierno, de las aventuras en pañales, entonces, tuvieron que llamar, a los papás, a las mamás, para que les digan, oiga, mijito, mire, yo me imagino, la señora Analia Uriarte, yo creo que Gonzalo, no estaba almorzando, al mediodía, yo creo que la señora Analia Uriarte, con un tremendo cuadro, ¿no es cierto?, de la centro izquierda de este país, estaba preocupada, de cómo salvar a este gobierno, ¿sabéis por qué?, porque, después del resultado, que vimos este día domingo, yo estoy preocupado, y estoy preocupado en serio, porque creo que, lo que ocurre hoy día, es que no son capaces, de darse cuenta, de la realidad, política de este país, no son las redes sociales, solamente, no son la CAI, no comprenden, a Chile, el Frente Amplio, no comprende, a Chile, salvo, alguna recepción, avanzar, centro médico y psicológico, integral, atiende en modalidad, telemedicina, y presencial, en Ñuñoa, un equipo multidisciplinario, en las áreas de, psicología, psiquiatría, neurología, pediátrica, medicina general, pediatría, fonoaudiología, hiperitaje psicológico, entre otros también, evaluaciones, y test clínicos, realizados por profesionales, certificados, si, absolutamente, certificados, ya lo sabes, centroavanzar.cl, Y como no, mis amigos de PeopleWork, la transformación digital, ha llegado a recursos humanos, de forma fácil y eficaz, tus colaboradores, podrán pedir sus vacaciones, marcar asistencia, pedir permiso, entre otras funciones, de nuestra aplicación móvil, porque en PeopleWork, sabemos que las personas, son el corazón de tu organización, conoce más sobre nosotros, en PeopleWork.cl, Esto me encanta, cambia tus billetes, por dinero real, invierte en metales preciosos, validados por la Pontificia, Universidad Católica, el oro y la plata, son el refugio, en tiempos de incertidumbre, visita, compreoro.com, escanea el QR, compreoro.com, No se puede dar inmediatamente, yo entiendo que la gente, está buscando certeza, y no estoy tirando la pelota al córner, ni mucho menos, pero sí creo que, veo como una, una suerte como de atolondramiento, por tratar de solucionar, no por ir más rápido, ya aprendimos eso, si nos demoramos una semana más, en un acuerdo, dos semanas más, en un acuerdo, creo que, pero creo que tienen que estar, todas las conversaciones abiertas, tienen que estar todos los elementos sobre la mesa, y sobre los mecanismos, mire, yo no tengo problema, en una convención, más pequeña, más acotada, que tenga un plazo de tiempo, creo que, no debe partir jamás, de una hoja en blanco, creo que es una cosa que aprendimos, tiene que aprender, creo que, ahí tengo, creo que, el presidente Lago, al ofrecerse, me parece un tremendo nombre, pero tengo un matiz con el presidente, fíjese, porque, el presidente dice que tener un borrador, de partida, creo que el mejor borrador de partida, es partir de la tradición constitucional chilena, que es, muy rica, y que, viene desde muy antiguo, y que incluir, a esa, a esa tradición constitucional, incluirle, el proyecto, de la presidenta Bachelet, incluirle, también, lo bueno que tenía el proyecto, presentado, que también tenía cosas, muy interesantes, y también, incluir los procesos, de participación ciudadana, a mí me parece, que a esta altura, hay que ir acumulando, lo que es el acervo cultural, del tema, entonces, en ese sentido, tengo, un pequeño matiz, pero, lo que quiero decir, es que creo que el 2023, nosotros tenemos, que tener una constitución, a los 50 años del golpe de Estado, creo que sería, un momento de reconciliación nacional, una manera de mirar el futuro, que es muy interesante. René, me gustaría que me respondieran, igual a esa duda, que tiene la gente, evitar las Pikachu, bueno, a ver, voy a estar, quiero decir, que voy a estar de acuerdo, en parte, con lo que dice, en parte, por primera vez, por primera vez, en este momento, debería tener un momento, así como, Nessun Dorma, Nessun Dorma, que lo pongan, Nessun Dorma, esto merece, esto merece música especial, a Lemparte, de acuerdo con Naranjo, Nessun Dorma, a ver, claro, escuchemos a Naranjo, primero decir, que constituyentes, como Giovanna Grandón, y todas las demás personas, merecen todo nuestro respeto, digamos, Nessun Dorma, no, 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 fueron elegidas, en una votación democrática, hicieron su trabajo, en el plazo, que se les pidió, cumplieron, y su resultado, fue plebiscitado, y luego, rechazado, en una, esa fue la decisión, del pueblo soberano, digamos, pero yo no la, yo no la agarraría, aquí para el tandeo, digamos, creo que hicieron un trabajo, muy valioso, y muy importante, que debe servir de base, para esta nueva instancia, y sin embargo, estoy de acuerdo con algo, a lo que apunta aquí, el emparte, que es que, para el mundo político, por no decir, para muchos sectores de la sociedad, se acerca una fecha, asás compleja, asás, asás, que buena palabra, el 11 de septiembre de 2023, ¿no es cierto?, 50 años del golpe de Estado, encabezado por el general Pinochet, ¿no es cierto?, ahí hay un, por supuesto, un ciclo importante, es medio siglo, y van a aflorar, y ya están aflorando, estamos a las puertas, de un 11 de septiembre, este fin de semana, van a aflorar, todo tipo de recuerdos, de miedos, de dolores, en fin, de traumas, por todo lo que pasó, en nuestra historia, yo lo conozco bien, porque lo viví, entonces, la necesidad, de terminar con este proceso constituyente, es urgente, por ese lado, llegar con una constitución, antes de esa fecha, que parece como un deadline, así fuerte, pero por otro lado, los procesos políticos, de maduración social, tienen tiempo, entonces, yo no sé, si estamos preparados, sobre todo, los sectores de la prueba, después de este tremendo golpe, este varapalo, que nos cayó, el domingo 4 de septiembre, ¿no es cierto? Tremendo, tremenda, tremenda derrota, no sé si estamos, como para entrar, no sé, a un nuevo proceso constituyente, se habla de un acuerdo, en 10 días, no sé si los tiempos, humanos, y sociales, pueden llegar, a cumplir con esa expectativa, y creo que, hacer algo a prisa, en este momento, sobre este asunto tan delicado, es riesgosa. A ver, en el 80% puedo estar de acuerdo con René, en la primera parte, no puedo estar de acuerdo, yo creo que los constituyentes, que tuvimos, fueron un desastre, o sea, por donde lo veamos, fueron un desastre, no todos, no todos, no todos, no, está la barba, estoy haciendo una generalización, pues bárbara, si usted hizo todo el trabajo, que tenía que hacer, no, estoy hablando de los que se bañaban, en la ducha, los que llegaban vestidos, de un Pikachu, los que garabateaban, los que garabateaban, estoy de acuerdo en eso, René, o sea, por favor, creo que eso es innegable, o sea, creo que la gente, se expresó, respecto de esa forma sepolita, pero ojo, también, junto a los disfrazados, yo quiero, hablar también, por aquellos que no se disfrazan, que se ponen corbata, se ponen, el título de académico, y que, no, 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 estoy mirando la corbata, y los que, los que, los que, los que tienen títulos, se venden como académicos, y quieren también ser exégetas de esta cuestión, porque empiezan así como, yo veo unos que empezaron como a retroceder, como que, como que apoyaban a la constitución con todo, y ahora van unos como para atrás, que no articulaban, y otros profesores más de derecho, que, oye, que apoyaban la constitución como si fuera la panacea, la gloria, y ahora, ahora van a pensar de expertos, ahí hay que tener mucho tiempo, algo que hicieron lo que hacía. Paz, ¿qué? Mira, no sé si responde un poco a la pregunta tuya, de cómo evitamos que vuelvan a estar estas personas, pero yo creo que, eh, los partidos políticos en general, tienen una responsabilidad de conducción, eh, país, por lo tanto, al tener las listas, y al estar esto, digamos, ordenado, cada partido político se va a ser responsable, del independiente que entre en sus listas, cosa que no pasó en el periodo anterior, y que nos dimos cuenta que no funcionó, y eso también, va a lograr que no haya una, una excesiva participación de, de ningún grupo, sino que sea algo equilibrado, yo creo que por ahí va, porque la gente lo que tiene que entender en sus casas, que no es que los partidos políticos queramos hacernos cargo, y nos llevemos esta cuestión para la casa, y nos le dejemos espacio a los independientes, lo que pasa, que le dimos espacio a los independientes, y no funcionó, y el segundo periodo, no, no nos podemos farrear esto, para que no existan más personas, como las que tú nombraste, yo creo que la responsabilidad política, de conducción partidaria, de conducción país, la tienen los, los partidos políticos de izquierda a derecha, yo creo que por ahí va, la respuesta, Pedro, usted quería decir algo, a ver, gracias por darme la palabra, sí, en primer lugar, tú notando, no puedo, a ver, Gastón, no puedo cortar a Pedro, por favor, me ha pedido la palabra, todo el rato, yo sé que tengo que vender, pero bueno, Pedro, por favor, ya, tengo hartos puntitos, primero, no estoy, no concuerdo con don René, creo que un pésimo trabajo, que aparte les pagamos mucha plata, del estado de sus impuestos, pésimo trabajo, fueron a bañarse, y estar conectado, una falta de respeto, algunas parece que estaban teniendo, hasta, otras cosillas por aquí, por allá, que estaban agitadas, pero sí, vimos un video que estaba agitada, pero dijo que iba trotando, más suerte, había, 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 había una, había una, había una, Benzi Gallardo, cuando estaba agitada, dijo que iba corriendo, pero uno puede pensar cualquier cosa, ¿no? Ganó el amor, ganó el amor, ya, es una falta de respeto, me metiste al, al dinosaurio Cristóbal, me metiste un cantante, Plurichile, no, pésimo, y por eso, tú pagaste tu plata, y no estoy actuando, es la verdad, lamentable, por eso, no me siento orgulloso, de ninguno de ustedes, porque hicieron pésimo, se volaron de la gente, y por eso, lo rechazaron, pero déjame terminar, ya, 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 si me meten a Bachelet, me van a meter a la ONU, así que, por favor, por favor, agenda 2030, así que, por favor, partamos bien, partamos bien, estoy hablando yo, por favor, perfecto, 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 una tremenda presidenta, comienzan a salir del sarcófago, los ex constituyentes, y lo empiezan a hacer por Twitter, hoy día, unos Twitter incendiarios, a ver, póngame dinosaurio a su lado, a ver, ex constituyente, Cristóbal Andrade, dinosaurio a su lado, en Chile no puede pasar nunca más lo que pasó el domingo, por eso, ley de medios ya, la gente independiente, su voto debe votar informada y con verdades, y dejen de molestar a Petorca, porque la culpa no es de ellos, sino que el engaño y la maldad fue brutal, por eso, una ley urgente, a ver, su amiga, su amiga Pedro, Bessi Gallardo, Chile eligió la constitución, de los ladrones, yo no, abajo dice, yo no dejé sin agua a Petorca, la ex constituyardo, Bessi Gallardo, se refirió al triunfo, el rechazo, con un comentario, en el que aprovechó, de descargarse, tiene otro más, Nicolás Núñez, el de la ducha, Nicolás Núñez, ahí está, a ver, de la ducha y la guitarra, Uy, no, no, esto hoy día metió, pero como cuatro, hola, qué tal, buenos días, cómo amanecieron, mis señoras rechazonas, dueñas de casa, que no se les pagará ni uno, hoy, por las labores domésticas, realizadas, cómo van esas lagunas, previsionales, linda jornada, aproveche de ir a hacer, alguna actividad deportiva, vaya al cerro, antes que se lo cierren, y terminen de llenarlo de paltos o pinos, ah, y último consejo, junten agua, besitos, Chile feliz, mes de la patria, la patria, emprenda. Oye, increíble como estos muchachos, a ver, es que, de verdad, disculpe Ignacio, es increíble, es increíble como estos muchachos, se creyeron sus propias mentiras, cómo crearon una realidad en su cabeza, respecto a que con la constitución, era una varita mágica, que iba a venir a solucionar, todos los problemas de la gente, y le dicen, que Nico Núñez, le diga a todas esas dueñas, de casa, dentro de las cuales está mi vieja, y probablemente la vieja de todos ustedes, les diga que con esta constitución, que yo estaba proponiendo el 4 de septiembre, le iban a pagar, por las labores que realizaban dentro del hogar, es caer en un nivel de realismo mágico, que ya es indecente, el mismo Nico Núñez señalando que, qué pasa con las lagunas previsionales, o sea, este compadre, el Nico, quiere decir que ni siquiera leyó lo que votó, porque eso no es parte del texto constitucional, qué tienen que ver las lagunas previsionales, con el sistema de seguridad social, cuando no estaban regulados en el texto constitucional, que solamente hablaba, de los recursos con que se financiará la seguridad social, el cierre de los cerros muchachos, y lo que hemos luchado estos últimos tiempos, es precisamente abrir el acceso a los cerros, y abrir el acceso a las playas, todos los gobiernos, que pasa, todos los gobiernos, de forma pareja, junten agua, muchachos, junten agua, entonces, cuando estos muchachos vienen a burlarse, de la gente, porque lo que están haciendo es burlarse de todos aquellos, que votaron rechazo, un poquito de nivel de autocrítica, de las tías Picacho, Chuloto y no sabrán acleto, el prolichele estucero a su lado, la ronda de San Miguel, el Saumerio, el mismo Nico que votaba desde la bucha pelota, el mismo Nico que hacía una stand-up comedy, entonces, muchachos, sean un poquito serio. Yo creo que el tema ya es un poco, es para todos los sectores, que paren con el tema de las dueñas de casa, o sea, ayer, el hijo de Sastian Keitel, haciendo un meme, hacia la isquia, también, de manera muy, muy despectiva, contra la dueña de casa, hoy día, un constituyente del otro lado, también, entonces, perdónenme, pero las dueñas de casa, la mayoría de nosotros fuimos creados por dueñas de casa, y fuimos creados con un montón de valores, que muchos cabros hoy día no tienen, o sea, mi mamá me hubiese pillado, haciendo protestas ahí, en la plaza de Italia, me va a sacar el aburro, me saca la, hoy día, hoy día los cabros hacen lo que quieren, y nadie les dice nada, son pelotudos, o sea, la dueña de nacimiento, la dueña de casa, Ignacio, Nicolás cuánto es? Nicolás Núñez, Nicolás Núñez, eres un imbécil, Federación Regionalista de Arte Social, a ver, repita por favor, es que, mira, yo trato de, y lo he dicho varias veces en este panel, creo que, no estoy de acuerdo con las faltas de respeto, pero Nicolás Núñez, eres un imbécil, lo que pusiste en ese, en ese tweet, es una falta de respeto, o Facebook, donde sea, es una falta de respeto, no al 62% que ganó el domingo, es una falta de respeto, a todos los habitantes, y a todas, habitantes de este país, creo que, y te lo digo a ti, Nicolás, y ojalá vea este mensaje, porque quiero representar en ti, a todos los demás, yo hago, algunas excepciones, creo que, la convencional Grandón, por ejemplo, que sí, se disfrazó, pero creo que ella, está lejos de personas como esta, Nicolás, a ti Nicolás, y a todos los que se parecen a ti, los vamos a combatir, les vamos, como se dice, achicar la calle, no les vamos a permitir, al menos mi compromiso, yo sé que, y que hay varios más, en esta misma, gente joven, gente preparada, gente trabajadora, gente forzada, que sabe, cuánto cuesta, vivir en este país, que sabe la realidad, que viven los habitantes, de este país, que jamás, nos atreveríamos, a faltar el respeto, a la gente, como tú lo estás haciendo, entonces a ustedes, no les vamos a dar, ni un espacio más, en la política de este país, Bárbara, usted ex constituyente, que le parecen las declaraciones, de sus compañeros de trabajo, la verdad que, me encantaría decir otra cosa, pero, lamentablemente, no me sorprenden, porque, esa agresividad, que hay detrás, de cada uno de los textos, que leímos, es la que padecimos, aquellos que pensábamos, distinto al interior, de la convención, porque cada vez, que tú tratabas, de proponer algo, o de decir que, tal vez estaban equivocados, en la propuesta que hacían, era porque tú, claro, o eras dueña del cerro, o eras dueña del agua, o tenías alguna relación, con algún poder económico, y que por eso, eras invalidado, en este proceso, cuando lo que buscábamos, era, básicamente, poner cosas sensatas, que sean viables, y que de verdad, le hicieran sentido, a la gente, y no me extraña, para nada, porque, aquí tú ves, que no hay un reconocimiento, en estos textos, de que, finalmente, en cada uno de estos twitter, o lo que haya sido, de que la propuesta constitucional, no era la correcta, no era la que Chile quería, lo mejor es reconocer, y decir, oiga naveguemos, para donde tenemos que ir ahora, que el puerto final, se llame, unión de Chile, paz social, tranquilidad para la ciudadanía, y no seguir, con esta dinámica, que le hace muy mal, al sector, que ellos representan, y que no involucra, al resto, todo de aquel, pero no, no, el mismo es de la Federación Marginalista, de la Red Social, está bien, pero, pero hay, hay excepciones, no todos son así, y más encima, como que, ningunean a la mujer, a la dueña de casa, comparto con paz, la apreciación, absolutamente, ajena a la realidad, yo considero lamentable, ese tipo de comentarios, creo que uno, las derrotas en política, tiene que, asumirla con dignidad, con hidalguía, aprender a entender, qué es lo que la gente, nos quiso decir, no hay que rotearlo, nada de eso, hay que saber leer, hay que saber interpretar, el sentir ciudadano, no fue mal, no le gustó el texto, no le fue mal, le fue pésimo, bueno, sí, no le gustó el texto, no le gustó el proceso, no le gustaron ellos mismos, en fin, por favor, respetemos la voluntad, soberana, no le quitamos, no le quitamos el poto a la jeringa, yo creo que la paz, fue la única que, fue la única que se hizo cargo, es que eso quería decir, amigo, mira como jugamos, de memoria, lo que pasa es que, yo creo que aquí, van a seguir jugando así, permanentemente, no, ¿qué? van a seguir jugando así, permanentemente, encantado que juguemos de memoria, y con ustedes también, por suerte, yo contigo, Pepe, como no voy a jugar de memoria, si te conozco hace más de 20 años, creo que hoy día un poquito menos, estamos hablando de la paz, teóricamente, porque claramente, acá ha mucho deporte, acabo de hacer mención, ahí jugaban, al emparte, a la, acabo de hacer mención, a que me gusta mucho la propuesta, el PPD y el PS, yo creo que, es la propuesta que yo haría, mía, por cierto, pero quiero hablarle, a esta gente, yo de verdad, Nicolás Núñez, bájate del pónico, en serio, bájate del unicornio, porque, de verdad, la gente, se choreó de ustedes, porque ustedes, como decía muy bien, Bárbara, esta fue la forma, que ustedes tuvieron de debatir, y la forma de debatir, que tuvieron dentro, y fuera de la convención, porque cuando uno decía, no, es que lo que pasa, es que el sistema de justicia, está mal, te llegaba a la camotera de vuelta, entonces, o uno estaba defendiendo, a algún alto, o a algún empresario, esta es la forma, en que ustedes debatieron, entonces, Nicolás Núñez, tú eres abogado, votaste desde la ducha, hombre, entonces, lo que dice la Paz, es, creo la clave de este punto, en dos cosas, que dijo la Paz, que me hacen pleno sentido, la primera, los partidos políticos, tienen el deber, como conductores, y ese fue un tema, que el texto constitucional, no contempló, los partidos políticos, aquí nos damos cuenta, lo relevantes, que son los partidos políticos, en una democracia, ¿sabes que la constitución, no me gusta los partidos políticos? Pero no, tampoco me los subo en anda, no, si no me lo quiero, va a parecer chaguá, no, no me los quiero, no me los quiero subir en anda, a ver, si todos sabemos, cuáles son las fallas que tienen, pero en una democracia, son claves, porque, hacen, precisamente, el trabajo, de conducir esto. Bueno, saludamos cariñosamente, a nuestros amigos, de Farmacia Socorro, una farmacia talquina, con una tradición, de 38 años, en la ciudad, un completo stock, de excelente atención, y siempre, tratando de ofrecer, los precios, más bajos del mercado, Farmacia Socorro, las farmacias, de Talca, búsquela en www.farmaciasocorro.cl, pronto, en las rastras también, y ojo, reparto a domicilio, en Talca, por compras al teléfono, o WhatsApp, o también por su e-commerce, ya lo sabes, Farmacia Socorro, en el local, o también entregas a domicilio. Emprendedores y pymes de Chile, ¿necesitas un contador, o formalizar tu negocio? Te quiero invitar a conocer Contabilízate, la empresa de contabilidad externa que ofrece servicios contables, planificación tributaria, formalización de empresas, y procesos de remuneraciones. Ingresa a la página web contabilízate.cl y conoce sus planes desde una UF. Comienza ahora a potenciar tu negocio con expertos en servicios de contabilidad. Emprendedores como tú, Contabilízate. A mí me dieron ganas de viajar. ¿A quién no? Bueno, volar nunca fue tan conveniente como ahora. Sí, KM Tickets, el outlet de pasajes nacionales e internacionales. Te invitamos a cotizar tu próximo vuelo en www.kmtickets.cl y también puedes seguir a KM Tickets en todas sus redes sociales. Ya lo sabes, volar nunca fue tan fácil. El outlet de los pasajes aéreos. Hay que tener súper claro que lo que se acordó el 15 de noviembre era un plebiscito de entrada para un proceso que tenía un plebiscito de entrada, un proceso y una salida. Y eso estaba acordado. Por lo tanto, el plebiscito inicial abría el proceso. Y si no se aprobaba, se cerraba el proceso. O sea, lo primero que hay que plantear es que el artículo 142 sigue vigente y por lo tanto, tener esa tesis de que el plebiscito de entrada sigue para siempre es falso. O sea, eso es falso. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no entendamos que entramos en un proceso y que podemos aceptar que eso sea así. Pero creo también que el resultado que tuvimos este fin de semana nos dejó más que claro que probablemente esa idea que nosotros también pensábamos, que toda la gente quiere una nueva constitución, es una cosa que probablemente le vamos a tener que preguntar nuevamente a la ciudadanía. Yo creo que no es una mala idea poner la pelota sobre la mesa y hacerle la pregunta. No solo si quieren una nueva constitución, sino que además ¿cómo la quieren? Porque las encuestas a las que muchos no querían creerle plantean que la mayoría quiere reformas. Eso salió en la encuesta que salió hoy día. Y después decía que el siguiente punto, que el resto quería una comisión de expertos y que la minoría quería una convención. Yo no tengo problema que sea una o la otra. Yo estoy de acuerdo que todas pueden ser. Magdalena, yo encuentro que es súper importante ser muy cuidadoso porque lo que tú estás diciendo probablemente de buena fe es lo que pueda incendiar la pradera en este país. Pero es la verdad. ¿Por qué? Es que no, no, porque ustedes hicieron campaña. Lo dijo Pancho, lo dijo Pancho recién. Yo dije, yo estoy aviente a todo, pero si la ciudadanía te puede decir otra cosa. O sea, hicieron campaña y la gente votó por la opción que decía una nueva y mejor constitución. Entonces, si ahora no empiezan a decir que no, es que mira, de repente nos quedamos acá, estamos medio cansados. Eso, eso es, eso es, eso, 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 eso significa violentar la fe pública. yo no dije eso. Yo creo que se puede llegar a una, no, no, no. Carlos, me está interpretando mal, yo dije, yo creo que tú puedes llegar, yo creo que el mecanismo puede ser muy distinto, tú puedes aceptar, hacerme una de reformas y plebiscitarla después y eso también es una nueva constitución. El gran error de Ricardo Lago y lo tenemos todo muy claro fue que el año 2005 no la plebiscitó y por eso aquí en este panel del frente, no ustedes, pero muchos planteaban la constitución del 80 y no querían decir que la era el 2005, simplemente porque no se plebiscitó, porque entonces habría sido una nueva. Entonces, puede ser que sea la vía de reforma. Yo lo que estoy diciendo es que yo no voy a poner yo cuál va a ser la música porque yo no soy estingo. Yo quiero que la ciudadanía probablemente diga qué es lo que le parece mejor. No solo eso, no solo eso, no solo eso. Yo veo esta situación y digo no hemos aprendido nada. Lo que pasó el domingo es una señal de que no se, la elite política no estaba leyendo a la ciudadanía. Entonces, cuando pasan dos días y están todos los iluminados con la respuesta de cómo responder al cambio constitucional, yo digo pero es que no aprendemos. O sea, no aprenden en realidad la política, yo no participo ahí, pero no aprendemos. Entonces, como les pido por favor que a mí me encantó cuando partieron ustedes diciendo que estaban en periodo de reflexión porque dije están un poco internalizando lo que pasó para poder sacar buenas conclusiones. Yo creo que no podemos desmerecer el baño cultural que ha tenido la ciudadanía en estos últimos dos años con respecto a la constitución. Este baño cultural ha hecho que toda la ciudadanía aprenda mucho de lo que quiere y cómo le afecta la constitución en su ciudadano. Yo eso lo he dicho. Entonces, el nuevo proceso tiene que venir de una iniciativa de la gente porque no podemos decir que hace dos años atrás antes de este baño habían dicho ya con la convención constitucional. Hoy día puede que la convención constitucional saque un 2% y eso hay que escucharlo. Yo de verdad le pido a todos los políticos que escuchemos porque si no vamos a seguir en esta pugna y nunca vamos a tener una constitución que sea transversalmente aprobada. Pepe, usted que está metiendo en la cocina. Cuando empiezan estos argumentos así a mí me dan ciertos miedos. Escúcheme Pepe, yo quiero pedirte que también nos aclares un poquito a todo cómo se viene en el corto plazo este nuevo proceso porque yo creo que la gran mayoría y yo me sumo y lo digo yo me sumo yo quiero una nueva constitución porque yo creo que es lo que quiere gran parte de la gente una nueva constitución tomando lo mejor de la constitución de Lago tomando lo mejor de lo que se hizo ahora la de Bachelet tomando lo mejor pero yo creo que todos queremos eso. Mira, el primer partido que presentó una propuesta fue el mío y esa propuesta la acordamos además con la bancada con el Partido Socialista y en las bancadas de senadores son los únicos partidos que hoy día en las negociaciones que ayer terminaron y que se vuelven a juntar el día lunes a las 9 hemos presentado una propuesta real y concreta de una fórmula para tener un nuevo texto constitucional. Ningún otro partido ha llegado a esa conversación con propuestas reales de decir miren yo quiero A yo quiero B yo quiero C nosotros dijimos queremos una convención electa 100% paritaria con escaños reservados de pueblos indígenas de acuerdo a la votación que obtengan y además con independientes participando dentro de las listas de pactos o partidos con tiempo con un itinerario claro y con plazos de funcionamiento con 35 expertos y además con una lista de expertos de 35 personas para ayudar a ti Carlos te gusta para acompañar a mi me parece bien yo lo que advierto esto del bandazo que no irse de una convención ampliamente dominada por sectores independientes no partidarios a una convención completamente partidaria hago una prevención respecto a eso yo creo que hay que escuchar a la gente esa es mi gran diferencia con ustedes yo creo que la propuesta no puede salir simplemente a los partidos políticos porque efectivamente creo que el 62% es el 62% déjame la pregunta eso que es lo que significa que hay que hacer un nuevo plebiscito de entrada tú te das cuenta de lo que puede pasar aquí que nos lo vamos a pasar los próximos dos años todavía en esta yo creo que el mandato del 142 es bastante claro es bastante claro este proceso terminó y terminó con la elección de este día domingo donde la gente dijo no al texto propuesto bajo las normas jurídicas que establecía el capítulo 15 de la constitución eso es clarito eso quiere decir que los compromisos políticos no están para llegar a otro proceso no pues los compromisos políticos están pero este proceso en los términos que se fraguó con listas de independientes con convención constitucional con un año con plebiscito de entrada convención plebiscito de salida terminó terminó se acabó y no se acabó porque yo quiera no se acabó déjenme terminar déjenme interrumpir por favor no se acababa porque Carlos haya dicho no se acababa porque René haya dicho no se acababa porque Pepe Toro no dijo o Soledad lo dijo se acabó porque el pueblo de Chile lo dijo en las urnas votando en contra del hito final de este proceso lo que vamos a conversar de ahora en adelante muchachos yo estoy de acuerdo porque estamos en una oportunidad histórica histórica de matar el discurso refundacional eso para mí es lo más importante estamos en la oportunidad histórica de decir esta cuestión volvió a los moderados y estos grupos radicales se quedaron afuera como yo llego a ese proceso yo creo que no hay agua para una convención constitucional perdón uno entiende seamos entonces responsables de lo que perdón es que de lo que su sector le dijo a la ciudadanía le dijo una nueva no voy a bailar y le dijiste una nueva y hoy día lo que está colocando la gente es certidumbre para decirle ¿sabes qué? parece que no vamos a tener una nueva no dijimos eso no mientas no mientas mutame 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 un segundito Solea si en primer lugar yo quiero volver a insistir en que para muchos en este país no ha terminado el proceso constituyente el proceso constituyente bueno el proceso constituyente se partió con un plebiscito de entrada se hizo la constitución la elección se rechazó la propuesta que hizo la convención y sigue vigente el hecho de que necesitamos una nueva constitución y que se requiere con una elección de constituyente entonces yo no estoy de acuerdo con lo que plantea si me parece que es muy importante recalcar y en esto Mara tiene razón en esto de la reflexión porque el rechazo fue un tremendo rechazo pero eran distintos rechazos hay rechazo que era de los que no querían para nada una nueva constitución había rechazo de aquellos que sintieron miedo porque efectivamente era un cambio muy relevante y la gente tiene sustos de los cambios esto se aprende en cualquier empresa cuando uno quiere hacer un proceso de cambio se necesita un proceso un tiempo un tránsito y no tuvimos el tiempo en este año en que la constituyente hizo ¿no es cierto? un tremendo esfuerzo que yo valoro y agradezco por poner en los distintos temas aspectos súper relevantes en cada uno de ellos pero eso impidió que la ciudadanía fuera compasando aquello y dando su propia opinión por ejemplo yo hice bastante calle en la puerta a puerta en la plaza en Puente Alto y la gente decía que tenía susto que le iban a quitar la vivienda entonces yo creo que hubo un juego desgraciadamente comunicacional que tocó teclas muy importantes de miedos que la ciudadanía tenía y en que probablemente va a haber que profundizar qué pasa con la cosa de las viviendas que era uno de los temores se decía que no iban a poder heredar ni la casa ni las pensiones cuando en realidad prácticamente nadie hereda la casa ni las pensiones el tema del aborto los derechos la plurinacionalidad usted está en la tesis que la gente no entendió no no estoy en la tesis yo lo que estoy señalando es que hubo tocadas de tele de teclas de miedo como muy bien se señala en una encuesta de cipe reciente donde le preguntan a las personas yo no estoy diciendo que la gente no entendió yo estoy diciendo que estos grandes cambios generan incertidumbre y más aún cuando hay una campaña que toca porque hubo falsedades respecto a vivienda por ejemplo se dijo que las personas no iban a ser dueñas de sus viviendas yo lo que quiero señalar con esto es que se necesita un nuevo proceso que de acuerdo muy bien con lo que señala Mara después de lo que todos hemos ido aprendiendo porque en esto todos hemos ido aprendiendo a lo mejor va a haber que plebiscitar algunos aspectos de estos que estoy diciendo que provocan más dificultad yo no me niego a que sea la ciudadanía la que se pronuncie y no necesariamente una constituyente pero necesitamos completar los procesos porque la desigualdad insisto la dureza de lo que se está viviendo requiere de salidas de fondo conociendo un poquito lo que fue esta elección del día domingo y entendiendo un poquito como podríamos ser los chilenos a veces algunas cosas somos más tradicionales queremos tomarnos nuestro tiempo yo me da la impresión Pepe y en general yo creo que los chilenos quizás van a querer que les pregunten si quieren no como seguir la cosa es una posibilidad lo que pasa lo que pasa es que también 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 que hay una cierta fatiga que hay un cierto agotamiento entonces no sé si lo que la ciudadanía quiere es un nuevo plebiscito de entrada que hay un nuevo plebiscito de entrada y que veamos las distintas opciones a mi me parece que con todo respeto pero de verdad yo estoy un poquito aburrida que desestimen como la inteligencia de la ciudadanía esas no fueron las razones mira yo aquí tengo la plaza plaza pública que dice la razón principal porque el proceso que llevaron los constituyentes fue malo dos la inestabilidad e incertidumbre que genera tres la plurinacionalidad cuatro no es necesario hacer una nueva constitución hay que reformarla entonces aquí en las primeras categorías el último punto es fundamental en esa pregunta está bien pero tienes un grupo que piensa así y está perfecto no es lo que pienso yo pero te estoy diciendo que en ninguna de estas categorías está el me van a quitar mi casa la gente sabía bien lo que estaba votando entonces dejemos de mentir que la gente votó rechazo porque no entendió porque 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 le mintieron porque las fake news porque aquí yo no veo ninguna fake news lo que hace CIPER un poco hay una encuesta hay un reportaje lo que hace CIPER 120 personas ponga el reportaje de CIPER y son interesantes las respuestas lo que pasa René usted sabe que nosotros venimos del mundo del periodismo por supuesto y uno acá uno puede también uno dice si lo tenemos lo tenemos y en la encuesta también se puede manejar todo y uno puede como periodista y ha pasado uno puede decir sabe que salió a hacer un estudio entrevista entrevista a 120 personas de sectores populares y resulta que las 120 personas votaron rechazo porque tenían todo súper claro entonces ojo también con eso a ver póngalo por favor no por eso ahí está este es de CIPER la debacle total del oficialismo se consumó en las comunas populares del Gran Santiago donde la prueba esperaba una victoria que no llegó contra todo pronóstico en ellas el rechazo también logró cifras contundentes CIPER recorrió este es el reportaje que se hace CIPER recorrió 12 de esas comunas y sin pretensión de hacer una medición estadística recogió los argumentos de sus residentes que votaron rechazo que el estado se apropiaría de las viviendas que los fondos de pensiones no serían heredables que se dividiría el país un voto de castigo al gobierno bueno es un reportaje y hay que tomarlo como un reportaje y eso habla y eso habla de algo que yo dije el lunes el lunes fíjate que fue la efectividad de la campaña del rechazo de que se supo muy bien a quien hablarle y que decirle no me voy a pronunciar sobre la veracidad y con un complemento que la convención también dejó abierto es un trabajo gigante la convención llegamos a las cosas como son aprobación la convención ponga a ver Natividad Yanquileo tiene un tweet René para que no oye pero veamos otro más Pepe Toro Pepe Toro me dice Pepe Toro se agarra la cabeza y dice otro más ahí está Natividad Yanquileo con los días viendo que los medios pagados por los multimillonarios jugaron un rol muy importante desinformando los testimonios recogidos en las siguientes 12 comunas Renca San Bernardo Independencia El Bosque Cerrillo La Sistema La Vintana de Quilicura etcétera fue contundente ¿Puedo terminar la argumentación? Sí, puede y la primera razón que aparece allí justamente y las dos primeras porque la primera es la de Quitiana Quitarla casi la segunda de los fondos de pensiones no heredables fueron dos de los puntos fundamentales de la campaña del rechazo yo no me pronuncio si son la gente jugará en la casa si son veraces o no vamos a meter en ese tema sin embargo eso habla bien de lo que dice aquí Carlos Minami sabiamente que es que fueron puntos que quedaron en el texto abiertos a una interpretación de la cual se pudo sacar partido y la cuarta razón que plantea aquí el reportaje de CIPER yo también lo comenté aquí el día lunes y el descontento con el gobierno del presidente Boric la aprobación va directamente proporciona el resultado y ahí sale mencionado en el cuarto lugar estamos en una situación económica muy difícil llevamos 14,1% en los últimos 12 meses de inflación una parte de él una parte del gobierno anterior también y se ve se prevé una recesión intensa para económica para el próximo año que debe alertarnos entonces la verdad que son una serie de factores y ningún sector político y en eso creo que estamos todos de acuerdo todas y todos puede arrogarse la única interpretación o sea como que la gente votó rechazo por esto hay muchos factores y nadie puede decir mira esto es una victoria de los que pensamos esto yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo René respecto a que nadie puede decir que hay una sola razón por votar rechazo pero hay una cosa clara en todo este tiempo lo que hemos aprendido y yo les hablo a ustedes en la casa y por eso estoy mirando a la cámara y no al panel del frente porque una de las cosas virtuosas que ha pasado en todo este tiempo es que hemos aprendido todos muchísimo de no solo qué es la constitución porque yo estoy cierta que antes de impartir todo esto mucha gente no sabía ni se había leído la constitución vigente ni sabía exactamente cuál era el rol de una constitución y han aprendido muchísimo yo el día domingo en el que estuvimos en el escenario ahí cuando bajamos había mucha gente mucha gente de distintos sectores de Santiago que me agarraron la mano mi marido estaba impresionado porque me dijeron gracias gracias por educarnos gracias por educarnos porque efectivamente claro yo vengo de la academia vengo de la historia de la filosofía de la literatura pero sin duda vengo de las humanidades y no me imaginaba en este rol político que no es activista porque yo no soy partido y no voy a tener nunca un partido no me interesa me interesa sobre todo y con más ímpetu educarlo a ustedes y sí ahora que comprenden y que la política es algo importante porque nos habían mentido que no debíamos hablar ni de política ni de religión en las casas en lo que primero hay que hablar en la casa es de política y es de religión porque si no lo haces tú lo hacen otros y precisamente ahora que estamos empoderados y entendemos lo que es la política con más razón tenemos que preguntarle a ustedes son ustedes los que se manifestaron el domingo son ustedes los que van a decidir cuál es el futuro de nuestro país porque Chile somos todos todos quiero recoger una pregunta que están haciendo la gente en live habrá que hacer entonces un plebiscito Carla te quiero hacer les quiero hacer una pregunta quizá el primer Chile país de plebiscito ahora quizá el primer plebiscito que queríamos hacer ahora es quizá el primer digamos plebiscito que debiese ser obligatorio de entrada usted quiere una nueva constitución o no quiere una nueva constitución puede ser o no ya lo preguntamos pero obligatorio ya lo preguntamos obligatorio el 80% obligatorio del plebiscito de entrada es mucho menor que el 60% del rechazo yo creo que la idea de una nueva constitución obligatoria de entrada por una convención por una convención 100% ciudadana un mandato que sigue vigente yo tengo dos reparos respecto a lo que se ha dicho obligatorio si quiero o no quiero entender que este proceso de cambio constitucional o de cierta parte de la subanía que quería cambiar la constitución partió en 2019 yo creo que estamos un poquito perdidos con la historia y nos teníamos que ir a 1979 antes de que se dicte la constitución actual cuando el grupo de los 24 ya estaba planteando que no quería esta constitución el primer presidente que dentro de su plan de gobierno planteó abiertamente una modificación completa de la constitución ¿quién fue? el güey frey bueno ya en el periodo anterior pero estamos hablando de 1990 ¿cierto? esto se viene arrastrando sin duda lo que nosotros estamos sosteniendo de este panel es que el día 4 de septiembre del presente año un mecanismo en particular que servía para dotarse de un texto constitucional que fue el proyecto de entrada más la convención más la socialidad terminó y ya pero es que déjenme argumentar ustedes ya argumentaron ustedes ya argumentaron ¿por qué? yo estoy argumentando yo estoy argumentando por qué ese mecanismo ya fracasó porque si fuera si fuera solamente ese mecanismo entonces la expresidenta de la chile perdió el tiempo perdió el tiempo porque hizo todo un proceso también para llegar al mismo resultado que era presentar un texto constitucional entonces amigos míos Ricardo Lago al negociar con los otros partidos perdió el tiempo la derecha lo desechó ya ese discurso está bien ya la derecha la derecha pero si tú lo pones en la mano se la cedo se la cedo no hay problema pero acá distintos presidentes han tenido distintos mecanismos el de ahora a mi parecer terminó y eso terminó por un mandato popular mi postura es súper clara yo creo que no está claro en este momento si la ciudadanía quiere una nueva constitución porque en el principio de entrada en esta pasada votaron 6 millones 7 millones 5 millones pero espérate fue la mayoría y estoy comprometido con eso pero no voy a bailar el ritmo no voy a bailar el ritmo de ustedes no voy a bailar el ritmo de la gente lo peor es empezar a cuestionar las elecciones porque ahí nos vamos al cras pepe toro a ver yo tengo la siempre he tenido la convicción en política que nada ocurre al azar ya todo siempre es causa y efecto en política y la instalación de este discurso tiene que ver con eso porque parece que hoy día se están contradiciendo con cosas que en este mismo programa todos los líderes que dirigieron la campaña del rechazo y de la centro izquierda decían que el proceso constituyente no terminaba con el plebiscito ¿estamos de acuerdo con eso? y aquí lo que se trata de instalar entonces es que el proceso se acabó perdón si de verdad si de verdad queremos un nuevo texto constitucional que los diferentes partidos que estuvieron en el rechazo presenten una propuesta concreta pero no vamos a ser apresurados y irresponsables como ustedes y como no mis amigos de Inversión Global quiere invitar a las medianas y grandes empresas a hacer negocios en Estados Unidos ¿cómo? bueno puedes crear una empresa o tener una cuenta corriente en Estados Unidos por solo 1500 dólares sí tal cual juégatela estás a un clic de hacerlo ingresa a www.inversionglobal.cl y contacta con uno de nuestros ejecutivos que te dará toda la asesoría legal y tributaria Inversión Global líderes en inversión que semana la verdad que se nos pasó volando el programa y ya lo saben los espero el próximo lunes desde las 20 30 horas hasta las 22 horas y recuerda si quieres promocionar tu empresa tu compañía hola arrobasinfiltros.cl que estén muy bien que tengan un lindo fin de semana nos vemos el lunes chao ¿Quieres vivir o invertir en Europa? Encuentra tu visado ideal con abogados expertos en movilidad internacional Agenda tu reunión en www.visangou.com Farmacia Socorro Las farmacias Talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores Encuéntranos en www.farmaciassocorro.com www.contabilizate.cl Contabilízate Los contadores de las pymes de Chile Conoce más en www.contabilizate.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket Conoce más en www.kmticket.cl Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por sólo 1,500 dólares Ingresa a www.inversiónglobal www.inversiónglobal.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral Atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork La gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital Conoce más en www.peoplework.cl Cambia tus billetes por dinero real Invierte en www.compreoro.com Marley Coffee Un café 100% orgánico Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee Un café para todos 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho desarrollando experiencias Publimetro Publimetro El diario número uno de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcalin Agua Alcalina Premium PH 8.0 Desde Limache para toda la región Un lujo de agua 45 By Director Atrévete y vide una experiencia única en nuestro hotel elegante Atrevido y sustentable Presentaron Sin Filtros Sin Filtros Sin Filtros